Pup, 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 buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos míos, yo como siempre soy el Barbitas, les quiero dar las gracias por estar aquí una vez más reunidos en la capital del corrido, para comentar, para leer, para escuchar. Dice que no es fácil ser unas personas culturales en este mundo desechable y por eso les mando un saludo y un abrazo a todos ustedes los que apoyan, promocionan y presumen la cultura. Me disculpo porque estuve teniendo un par de problemas con mi disco duro. Ese pedo de editar videos de 7 horas en una laptop es un desmadre. Pero eso no nos quita que somos necios como la caca y que vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir hasta que podamos lograrlo. Ya se exportó, ya se está subiendo, esperemos que se haya exportado completo y con calma lo vamos a tener que ver porque pues no es como que me puedo sentar 7 horas nada más a supervisar, ¿no? Estaría chido. Pero ya saben cómo es la vida del cabrón. Pero bueno, número uno, estamos aquí reunidos para comentar este maravilloso libro, El relato de un náufrago, que a mí me gustó mucho. Que decidí leer porque teníamos o acabábamos de leer algo que tenía un poquito de, vamos a decirle, peso histórico, ¿no? Que tenía de cierta manera, pues sí, güey, como una carga política social muy interesante, ¿no? Y luego además el barbita se prende con cualquier cosa y se intensea. Entonces pues por eso mejor decidimos leer algo un poquito más relajado, ¿no? Número uno, le quiero mandar un saludo a mi carnal, mi carnala, RISUFN, R-I-I-S-U-F-N, que nos acompañó durante el en vivo pasado y se inscribió a esta pandilla en Twitch. Y a todos los nuevos que han comenzado a llegar en YouTube, les mando un saludo y un abrazo y un beso. Bueno, guárdanselo donde les quepa. Está bien interesante como desconectarte y conectarte y ver cómo va creciendo, ¿no? Me gusta. Les mando corazones de Peña Nieto a todos ustedes. Pero bueno, después de esta ligera introducción y, como dijeron, marihuana que conozco, sin preámbulos. Y cosas que no te importan, porque a mí si hay algo muy gordo de andar viendo marihuanos hablar solos en su computadora, es donde me dicen hablar de cosas de su vida privada, güey. Está bien que nos vayamos a agarrar confianza y todo, pero cámara, mi ñaña. Pero bueno, relato de un náufrago. Gabriel García Márquez. ¿Dónde dije mi libreta, güey? Te lo juro que hasta hice tarea, anotaciones. Aquí está, 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 aquí está. Como las niñas que hacen hace más, hace mrr. Pero bueno. Relato de un náufrago. Lo escribió mi patroncito chulo, querido, amigo, personal, ¿no? Fuimos juntos a la universidad. Andábamos juntos de vándalos por la vida, güey. Gabriel García Márquez. ¿Pero quién era Gabriel García Márquez? Te preguntarás tú. Bueno, Gabriel García Márquez era. Producción. Gabriel José de la Concordia García Márquez. Nació el 6 de marzo de 1927 en Arcataca, que es una provincia de Magdalena en Colombia. Y murió el 17 de abril del 2014 en la Ciudad de México. Conocido por sus amigos como El Gabo, fue el premio de literatura de 1982. Y además es uno de los principales autores signos que el precursor de algo que se llama realismo mágico. Y su obra más conocida es Cien Años de Soledad. Si no has escuchado de Cien Años de Soledad, dime abajo de qué piedra vivías. Si quieres, mándame un mensaje. Y pues lo platicamos, ¿no? Porque está muy cabrón, güey, que no sepas quién es, cuál fue Cien Años de Soledad, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a concentrar en la parte, vamos a decirle, temprana de su carrera. Este libro lo escribieron en 1971. Pero bueno. ¿Quién era Gabriel García Márquez? Como periodista. Comenzó su carrera como periodista mientras estudiaba Derecho en la Universidad en 1948 y 1949. Escribió para el diario El Universal de Cartagena desde 1950 hasta el 52. Bla, 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 bla. En esa época, García Márquez leyó las obras de escritores como Virginia Woolf, William Faulkner, quienes le influyeron en sus técnicas narrativas, los temas históricos y la utilización de localidades provinciales. El entorno de Barranquilla proporcionó a García Márquez una educación literaria a nivel mundial y una perspectiva única sobre la cultura del Caribe. Con respecto a su carrera del periodismo, Gabriel García Márquez ha mencionado que le sirvió como una herramienta para no perder contacto con la realidad. A lo que nos cruje, a petición de Álvaro Mutis, en 1954, Gabriel García Márquez regresó a Bogotá para trabajar en El Espectador como reportero y crítico de cine. Un año después, García Márquez publicó en el mismo diario El Relato de un Náufrago, una serie de 14 crónicas sobre el naufragio del destructor ARC Caldas, basándose en las entrevistas con Luis Alejandro Velasco, joven marinero que sobrevivió al naufragio. La publicación de los artículos dio lugar a una controversia pública a nivel nacional, cuando con el último escrito reveló la historia oculta, ya que desacreditó la versión oficial de los acontecimientos que había atribuido la causa del naufragio a una tormenta. Como consecuencia de esta controversia, Gabriel García Márquez fue enviado a París para ser corresponsal extranjero en El Espectador. O sea, lo desterraron, se exilió, básicamente, para que no me lo mataran. Escribió sus experiencias en El Independiente, un periódico que sustituyó brevemente a El Espectador, durante el gobierno militar del general Gustavo Rojas Pinilla, que más tarde fue cerrado por las autoridades colombianas. Poco después, tras el triunfo de la Revolución Cubana, en 1960, García Márquez viajó a La Habana, porque era bien amiguísimo de mi carnal Fidel, donde trabajó en la agencia de prensa creada por el gobierno cubano Prensa Latina e hizo amistad con Ernesto Guevara. A Fidel ya lo conocía, de hecho, aquí más arriba hay un apartado de eso. Ya saben que a los pinches carapálidas les encanta señalar a los comunistas, y este señor, vaya que era uno de ellos. ¿No? Ahora, lo que nos importa a nosotros... Producción, ponte las pilas, por favor. Ok. Ahora. ¿Para qué la ponía? ¿Verdad? Nada más me paniqué, güey. Nada más me paniqué, la neta. Pero es que no me gusta que se vea así como todo feo, pero bueno. La historia de atrás del relato de un naufragoso con Gabriel García Márquez. Ahora, que la odisea del marinero Luis Alejandro Velasco vuelve a ser noticia por un podcast tiberamericano que la reconstruye, publicamos lo que contó el Nobel de Literatura Colombiano en sus memorias, Vivir para Contarla, sobre cómo escribió en 1955 el legendario reportaje sobre el espectador. No me acuerdo por qué abría esta, fíjate. Ah, por las fotos, mira. Esta es la portada de lo que salía en el periódico, ¿no? De este mismo cabrón que leímos. Ahora, ¿quién era Luis Alejandro Castillo? Velasco, 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 Velasco. ¿Quién era Luis Alejandro Velasco? Ah, bueno. Bueno, el libro es un reportaje novelado de Gabriel García Márquez. Eso ya lo aclaramos. Ok, las declaraciones de Alejandro Velasco. Es un ex marinero colombiano, quien padece un cáncer terminal y fue... Ah, sí, es cierto. Náufrago moribundo pide perdón a García Márquez. Estos dos güeyes se pelearon. Chisme, chisme, chisme. Estos dos güeyes se pelearon y Alejandro, mi tocayo, demandó a García Márquez, güey. Y después, antes de morir, el ex marinero colombiano, Luis Alejandro Velasco, quien padece un cáncer terminal y fue, en 1955, protagonista del relato de un náufrago, uno de los más conocidos reportajes de Gabriel García Márquez, pidió públicas excusas o disculpas al escritor por haberlo demandado a causa de los derechos de la publicación. No, y ya por último, fuera de lo que pude o no encontrar en internet, a pesar de que esta persona fue alguien tan público en un momento en Colombia. Pues la verdad, yo encontré poco sobre su vida personal, que tan poco es que nos importe mucho. Afortunadamente, para el desarrollo de esta historia, el bagaje cultural que tenía nuestro personaje no lo establece Gabriel desde que dice que es un miembro de la Marina, güey. Y ya no necesitamos saber más, ¿no? Porque afortunado o desafortunadamente, en el país que te encuentres, todas las fuerzas militares las capacitan para hacer lo que están haciendo, ¿no? Esta teoría estúpida de que avientan nada más a la gente a morirse, no es cierto. Sí, se llama carne cañón, güey, pero esa es otra teoría completa. Entonces, Gabriel nos establece a nosotros que este güey sabía estar en la mar y que tenía un poquito de bagaje del mar. Dentro de la historia nos va platicando un poco de él, pero tampoco nos platica mucho. Entonces, Luis Alejandro Velasco, 1934-2000, fue un marinero colombiano naufragado en 1955, cuya historia fue contada por el entonces periodista de investigación Gabriel García Márquez. En sus investigaciones, el futuro premio Nobel de Literatura descubrió que la versión oficial era falsa y así lo publicó. Esto ocasionó, entre otras cosas, el exilio de García Márquez. El 28 de febrero de ese año, Luis Alejandro Velasco regresaba al puerto de Mobile, Alabama, a bordo del destructor ARC Caldas. Esta embarcación de la Armada Colombiana había sido sometida a reparaciones en ese puerto. Según reportes oficiales, se encontró con un mal tiempo en el Caribe y ocho de sus tripulantes cayeron al mar. ¡Chan, chan, chan! Lees recuerdo, chiquitines, chiquitinas, papacitos, mamacitas, marihuanos, marihuanas, ñeros y ñeras. Las compañeras no, porque la neta es que me quedo en guarda de hoy. Que si necesitan algo, si no vieron el último capítulo, si quieren saber de qué verga se está hablando este pinche barbón. Todos los días, bueno, de lunes a viernes generalmente, a veces los sábados, a veces no, a veces los domingos, a veces no, pero casi siempre de lunes a viernes, leo, leo, literal, leo, no cobro, leo. Ahora leímos Retrato de un Náufrago, puedes buscarlo, ahí, 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 aquí, ahí. Todavía no me hallo porque lo acabo de poner hoy. Pero bueno, tú me entiendes, aquí están los demás capítulos, aquí están las listas de reproducción. Con todo este libro completo, tengo otros dos o tres días que terminamos, completamos y subimos. De hecho, ahorita justo estoy subiendo otro que se llama Relatos del Centenario, no, el último brindis de Don Porfirio. Pero bueno, entonces, si te lo perdiste, si lo quieres leer, escuchar, el decán, por favor. Ahí, ahí, es medio complicado este pedo, ahí está. Entonces, después de esos comerciales... Desafortunadamente, todos los compañeros de Velasco aparecieron en el mar, y él se mantuvo en una balsa de la deriva durante diez días. Alejandro Velasco, su historia. Según el relato, el 22 de febrero le tonificaron que regresaría a Colombia. Él, pues, era parte de la embarcación de el ARC Caldas. Pensaron que solo iban a beber whisky y regresar a Caribe, ¿no? A las tres de la madrugada del día 24. El Caldas arctó del pueblo rumbo a Alabama, pero queremos saber sobre su vida personal, porque todo lo demás ya lo leímos. Bueno, las repercusiones tal vez, ¿no? Entonces, Luis Alejandro Velasco básicamente era un marinero, ¿no? Literal, un marinero, que tuvo la ventaja o la desventaja de estar en un lugar equivocado en un momento incorrecto, ¿no? Bueno, yo creo que todo pasa para que pasara lo que tenía que pasar. Pero aún así, güey, imagínate qué culero estar relaxando, comiendo topi, y que una ola de repente te tire el agua, güey. Está cabrón, la neta. Me parece como todo lo que he leído de Gabriel, un cuento excelente. Me parece como todo lo que he leído de Gabriel, que leí todo, ¿eh? Leí 100 años de soledad, cuando estaba mucho más chavo. Complicado, sí. Interesante también. Lo voy a buscar. Lo voy a conseguir para que lo leamos. En equipo juntas. Y, pues bueno, ¿no? La verdad me gusta mucho como narra. Me gusta mucho como tiene la capacidad de platicarnos algo que podría ser completamente corriente, común o normal, ¿no? Como el caer de una balsa. Hay corriente común, ¿eh? O como puede volver algo sumamente narrativo. Algo totalmente mundano. Y, si quieres, hasta, pues, difícil de vivir, ¿no, güey? ¿Cómo lo puede volver como en algo totalmente narrativo y agradable para el lector? ¿Cómo te puede amarrar, güey, con sus letras? ¿No? Sí, sí, me acuerdo de tener este sentimiento de decir, basta, güey, aquí me quedo. Mañana seguimos. Porque, ay cabrón, me lo puede haber hecho todo en una sola sentada, güey. Y, no, o sea, I should do not. Pero, pues también era importante como patorearlo y disfrutarlo. Y me gusta esa parte de la lectura, ¿no? No me pareció cansada si lo pudiera comparar con, ¿cómo se llama este otro cabrón? Cervantes, ahora que estuvimos leyendo El Quijote de la Mancha. Que, de hecho, tengo un problema bien cañón con ese pinche archivo. Tengo un par de capítulos que están corrupteados, corruptos. Que están panistas, que están priistas. Que están oposicionistas de México. Y... No sé qué pedo. Hola, Kaeya Got Viti. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Te escucho. Este... Y tengo una bronca porque quiero ponerlo todo completo para hacer el libro, ¿no? Y a poder borrar esa... Toda esa... Pues material que tengo en la computadora valiendo el caso. No puedo. Estaba batallando, gacho, güey. Pero lo vamos a lograr. Pero te decía, dime, ¿cuál es tu pregunta? Con mucho gusto. Las que tengas, te las contesto. Ahm... Estábamos, te digo, leyendo el de Don Quijote de la Mancha. Y... O sea... Tiene una manera muy interesante también de escribir Cervantes. Digo, son personas totalmente distintas. Uno es chileno. El otro es... A riesgo de equivocarme. Español, español, español. Eh... Y... Y tienen como una narrativa muy diferente. ¿Sabes? Digo, además de que el otro cabrón no tiene ni... 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 ¿Cómo se llama? Me distrajo una persona. No tiene ni... Párrafos. Su libro, güey. ¿No? Entonces... Está canijo, güey. Y está cañón. Leerlo. De esa manera. Ahora... También tiene una capacidad interesantísima. De... De cambiar o de narrar una historia. ¿No? A ver, tiempo. ¿Por qué en México toman desparasitantes? Pues... Más bien la pregunta sería... Número uno, ¿de dónde eres? Porque para ese tipo de preguntas... Bueno, no te voy a dejar que te mates sola. Número dos. ¿Por qué no tomarlos? Número tres. Estamos hablando... Estamos hablando... De un libro. No te molesto... Con tus preguntas... Fuera del lugar. Y... Digo... No. Pero... Pero... Los desparasitantes se toman... Para el correcto funcionamiento de tu flora intestinal. Puedes tomarlos de manera natural. No sé, por ejemplo, agua de coco. En ayunas. Te daría otras versiones, pero... O... Siempre puedes ir... Con tu veterinario de confianza... O tu doctor simi de confianza... A que te vendan un desparasitante. Ahora sí que si tú sientes que te pica la colita... Pues en una de esas tienes lombrices, ¿no? Y es importante que no las tengas, güey. En general podemos comer mucha basura. Pero bueno, después de estos comerciales gastrointestinales... Les decía. Entonces, pues sí. Me pareció, la verdad, un libro muy interesante. Me pareció un relato muy interesante. No sé... Ah, me lo prestaron. Me lo prestaron. Así... De hecho, sí fue así como... Payten, deberías tú de leer esto. Te va a gustar. Sí me gustó, la verdad. Muchas gracias a la persona que me lo prestó. Muchísimas gracias. Está muy bueno. Sí, me duró tres días. Literal. ¿No os pudo haber durado uno? Sí, por supuesto. Creo que el video que vamos a hacer completo va a durar... Tres horas, cuatro a lo mucho, güey. Ya lo subo esta semana. No espero. Lo edito hoy. Hoy en la tarde, noche lo dejo revendereando y lo subimos bien. Pero bueno, pues... Eso fue todo realmente, ¿no? Es un relato histórico. Nos habla de algo que sí pasó. Que está registrado. Que inclusive si quieren ir a las hemerotecas... Que eso es donde se guardan los periódicos de antes y se digitalicen... Eh... Los pueden buscar, güey. De hecho, ahí están las fechas y... Y la neta, no me acuerdo. Ni las anoté. Pero eso es lo que hacemos. Entonces... Habiendo dejado esto por fuera... Y para aprovechar los últimos diez minutos que le voy a dedicar a esta versión del programa... Les quería preguntar... Tengo para que continuemos esta semana. Puede ser mañana... Una duda. No sé si... Empezar con este... Que es... Las obras completas de Oscar Wilde. E ir escogiendo uno o dos cuentitos... Y arrancarnos por ahí. O... Seguir con el tomo número dos... De Don Quijote de la Mancha. Díganme qué opinan. Pónganmelo en los comentarios. Y... Aunque sea un voto, güey. Eso es lo que va a ganar. O sea... Si no, pues ya saben que esto no es una democracia. Sino una dinastía. Y... Donde yo soy el rey y la reina. Y todo lo demás. Si tenemos estas dos opciones... Tengo listo ya... También por ahí... Un libro que estoy leyendo yo... En mi tiempo personal. Es Siddhartha... Uno de los Budas... O la persona que se convertiría en Buda... De nuestra época. O en el último Buda, más bien. Y... Igual ese también lo podríamos leer. Fíjate que podría estar interesante, güey. ¿No? Para... Caella... God VT. Espero haber... Solucionado tu duda gastrointestinal. Y... Si te pica la colita chula, pues... Ya te dije, ¿no? Puedes tomarte un poquito de agua de coco... O ir por un desparasitante... Porque realmente las lombrices no son buenas. Para todos los demás... Muchas gracias por venir. Espero que les haya gustado. Y ese me fue el pedo. Ah, Simón. Acuérdense... Que con sus likes... Con sus comentarios... Con sus discusiones... Con sus mentadas de madre. Porque aquí no somos mazapanes. Aquí podemos contestar, responder... Discutir, inclusive... ¿No? Si hay algo que me gusta... Es el debate. Y los que tienen la ventaja... O la desventaja... El gusto o el disgusto... De conocer a barbitas... En persona... En ser humano... En 3D... En 4DX... ¿No? ¿Saben qué? Si algo me gusta... Es la discusión y el debate, güey. Acuérdense que el pendejo es pendejo... Porque nadie se lo dice. Y hay temas que tenemos que discutir... Porque si no los discutimos... Pues güey... Como verga... Nos vamos a dar cuenta... Que estamos bien o mal. Hablen de política... Hablen de discusiones... Hablen de discusiones, eh. Hablen de religión. Pregunten. No hay preguntas pendejas... Solo pendejos que no preguntan. No se dejen de nada... No se dejen de nadie... Y recuerden que la cultura... Es un privilegio... Un gusto... Y algo... Que hay que presumir. Yo soy Barbitas... No se olviden darle un like... O un dislike... Dejar su comentario... Suscribirse... Y ahí abajo... Están por si quieren cooperar... Y son pudientes. Yo soy Barbitas... Muchas gracias por venir... Esto fue... Comentando... Relatos de un náufrago...